Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo y me eches mentira Porque vas a quedarte a la calle tirada y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Es que tenga Y odio contigo Y quiera desearte Y a tu mala suerte Música Pero si Viviré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Música Ya lo ves Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Que de repente Se lo lleve el viento Música Música